El coleccionista es como un cazador que busca su presa en ferias como esta de compra y venta. La posibilidad de mejorar la colección le transforma. ¿Qué tal? Colección, colecciones anterior a 1950. ¿Qué podríamos hablar de esto? Yo sentí, sí. Si yo la tenía que comprar aquí, me la venderías un poquito más cara. Por 120. Esta es la segunda versión de la 3015. Esta se me escapa del presupuesto. ¿Esta qué precio tiene? 600 euros normalmente. Uy, ¿se asusta por eso? 1.500. ¿Por qué? Porque es muy antigua. ¿Usted qué colecciona? Yo colecciono coches con número, con número de carreras, que si no, no los quiero. Coches con número tiene, coches con número tiene, este lo tengo y este también. ¿Qué quiere decir escala número? Pero uno 43 es 43 veces más pequeño. He comprado una, un Mercedes y he comprado uno de estos, un matra especial, sin caja, pero muy bien de precio. No. Estos me he gastado 20, 30, 50, más o menos 40 euros. ¿Cuántos coches tiene tu colección? Yo estoy cerca de los 1.000. Este sale en 1.200 euros. Francisco, aprovecha. No, porque yo no es mi escala. El coleccionista de siempre pues ya se sabe quién es y es que compra buenas piezas también. O sea, ya le conoces por la cara un poco. Bueno, por la cara. Conforme se te acercan ya sabes. Sí, claro, por la cara y por la cartera. ¿Cómo ha ido? Pues bien, de momento para la hora que es, muy bien. ¿Qué coleccionas? Son coches del lot. Me he sacado tres vehículos a un muy buen precio, a 150 euros los tres. No obstante, por uno en Ebay lo voy siguiendo y ya me piden 180. Muy bien, muy bien. Vamos, ya te digo, le estoy devolviendo dinero a él que me lo ha dejado porque vamos, ha sido la triunfada hoy. Hay gente que viene a hacer negocio y hay gente que no. Hay gente que viene pues realmente a quitárselo de encima y es cuando tienes la oportunidad de conseguir a un buen precio un coche. Cualquier puesto que pidas este coche te van a pedir mínimo 100 euros.